Pilla de Maya Chakra Bueno, arranquemos entonces por el rubro gastronómico Vos sabés que no me gusta meterme acá Pero bueno, el público lo pide Así que vamos a ver Y al descubrir las frutas y verduras más grandes del mundo Compiten para ganar Cuál es justamente la más grande, la más ponderada Así que si te parece Vamos al Reino Unido Vamos al Reino Unido, vamos a compartir este video Donde vamos a poder ver Por ejemplo una calabaza de más de 100 kilos 102 kilos de peso Una cebolla de 20 kilos También un repollo Yo estuve diciendo lo que encontraron La calabaza de 102 kilos ¿Qué es esto? ¿El tomate? Ahí está, mirá lo que es eso La cebolla de 20 kilos 20 kilos una cebolla ¿Cuánto pesa un perro, doctor? Un perrito, ¿cuánto pesa? Y depende ¿El golden? No, no lo vayamos, un básico, mediano ¿Y cuál es un básico? ¿20 kilos promedio? Bueno, eso quería decir 20 kilos pesa una cebolla Tenemos también un repollo De 15 kilos Una lechuga de 2 kilos Calá No Dos calabaza Una zanahoria Una zanahoria Una berenjena de 5 kilos Rábano Dani, vos que compraste morrón El otro día Un morrón de 2.5 kilos Quiero verlo Porque el mío era gigante Ahí están, ahí están Así que esta gente Ahí están, mirá Que los cultivo No, eso es tomate Se ilustran como los mejores jardineros del mundo Qué bueno ¿Eso qué? Cebolla Esa es la cebolla Lo que ha llorado este hombre Mirá, no para de llorar Mirá la lechuga Ah no, el brócoli Ahí está la zanahoria Mirá lo que es Pontanos ¿Pero qué es una competencia? Es una competencia Donde se pueden ver Mirá El gorro lo podemos ver amoroso Son todos jardineros Reconocidos jardineros Que se consideran los mejores del mundo Y donde dicen que el tamaño Sí importa ¿Por qué? Porque a raíz de esto Es la competencia Claro, no Y a raíz de este video que estamos viendo Lo presentó el libro Guinness de los récords Porque todas estas verduras que te nombré Batieron un nuevo récord Sí, sí señor Así que bueno Es impresionante La verdad que es impresionante Habría que ver si tienen gusto Porque la fruta muy grande Se tiene de agua Es un buen punto La fruta chiquita es la más concentrada Estás compitén por el tamaño Por el tamaño ganan algo de dinero Por ser ganadores Pero también lo que les importa Es ser grandes cultivadores ¿Qué cancho de zapallo? Es impresionante Impresionante Es todo comestible Tanto escuela Es fácil de llevar La bolsita La bolsita El changuito Ese que es el morrón El morrón, un tomate me parece Ahí estamos viendo La lechuga de 200 kilos ¿Y eso qué es eso? No sé ni qué es Eso es una ¿Y eso qué es? Una batata ¿Qué es? No, parece Una remolacha, ¿no? ¿Puede ser? Una batata La zanahoria Qué buena zanahoria Muy buena Muy buena